Eres parte de mi sistema Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacude tanto los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo Ahora soy el que te tiene Amor, hoy vamos a visitar a mi madre Hoy, otra vez tengo que ver a esa vieja ¿Qué te metes con mi mami? Si no hubiera ponchado con mi padre yo no estaría acá y no estaría con vos Ah, cierto, bueno, tenés razón Le voy a llevar un regalo para que vea que soy buen esposo Mami Hola culón, ¿todo bien? Si, todo bien, hola Ah, trajiste al gato este Mamá ¿Qué? Dije algo malo Tu madre es española, boludo, que es obilingüe Cerralorto, boludo Bueno, perdón, no me acordaba Hacé lo que viniste a hacer Cierto, a chuparle las medias Señora, le traje un regalo Feliz día de la madre Me trajiste un regalo después de que pasaron 800 días del día de la madre Sí Güey, que menos considera a tu madre alta rutiva ¿Cómo me dijiste, gatúbela? Nada, que tu hijo coge bien rico, ¿sabes? Chao Bueno, ven, creo que yo me voy Chao, mami Chao, hijo Efectivamente Femamo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea No, 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 no Gracias.